¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Yo soy Karla y te doy bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo en el que estoy sola en casa. Te os vamos a traer varias cosas, pero una de ellas, que creo que es la más importante de este vídeo, es que me apetece hacerme un lookazo. Hace un montón que no me siento tranquila y me hago un look de estos en donde se me va la olla y empiezo a hacer mil cosas, que es un confía en el proceso total. Aparte, no creo que salga de casa hoy porque hace un día de perros, entonces es el momento perfecto para maquillarse, para no hacer nada. Simplemente desmaquillarte después. En fin. Antes de empezar, vamos a hacernos un coffee, coffee, coffee. Os voy a enseñar unas cositas que me han llegado. Sé que os gustan estos mini hauls así de vez en cuando. Y luego ya nos ponemos a full con el make-up. Ya en la cocina, os quiero enseñar a alguien muy especial para este canal. ¡Trasto! La verdad es que estoy muy contenta porque, bueno, no sé si os lo comenté por aquí, que Trasto estuvo unas semanas con el embudo, el mítico cono que le hace parecer la lámpara de Pixar. Pues esa estuvo como tres semanas, cuatro semanas con él porque tenía un ojito malo. Y llegó un punto en el que el veterinario estaba como la cosa 50-50 de quitarle el ojo o no. Y finalmente tiene el ojito bien, lo han podido salvar. Y estoy súper contenta. Y él también. Ya puede hasta subir las escaleras porque con el cono no era capaz. En fin, es que al final, aunque tenga casi 15 años, es un bebé. No gruñas, que estoy hablando bien de ti, tío. Creo que mis tazas favoritas son las de cristal, actualmente. ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Os voy a enseñar todas mis tazas. Lo están haciendo por TikTok, pero aquí la menda es youtuber, así que lo voy a hacer en YouTube. Ahora las enseño, pero antes me voy a hacer el café. Bueno, hay bastante sin lavaplatos, en verdad. Pero bueno, las saco. Ya tenemos el café que está ardiendo ahora mismo. Estoy de buen humor hoy, la verdad, eh. He de decirlo. Vale, empezamos con mis favoritas que son las de Starbucks de cristal. Tenemos por aquí esta que es verde, normalita. Y es que me encanta que sea de vidrio, os lo juro. Y luego tenemos de Starbucks también esta de aquí, que tengo dos. Una era para mi madre y otra era para mí. Y esta es de Navidad, que tiene como el detalle este, pero vamos, la usamos todo el año porque qué más da. Luego tengo este conjunto de dos tazas que me compré en PortAventura, si recuerdo mal. Básicamente la compré porque en su día mi hermana tenía el pelo azul, entonces esta era como mi hermana y esta era como yo. We go together like cookies and milk. Y después tengo de Shein bastantes, pero la primera es esta que ya os lo enseñé en su día en un haul de Shein. Preciosísima. Y ahora vamos con las tazas de aquí. Bueno, están estas míticas de Nescafé. Yo hice un comunicado en Twitter diciéndole a Nescafé que por favor dejara de poner tazas con sus productos porque... No puedo más con estas tazas. Aparte, estas tazas las odio, las usan sobre todo mis padres. Una locura la cantidad de tazas de Nescafé que tenemos. Anda, mira, luego tengo esta del Starbucks que la verdad fue todo un fail porque mirad cómo se queda al salir del lavaplatos. Se quedan como un montón de marquitas raras y eso no me gusta. Luego tenemos esta que no sé ni dónde es, esta tiene años ya, es un tazón. De Shein también que me encanta, es preciosa, es súper estético. Estas dos de Shein también creo. O esta era de Temu. Estas eran de un pack de tres, pero no sé dónde está la tercera taza. Pero son de Lidl y ponen como frases así típicas de Mr. Wonderful. Coffee's always a good idea. But first, coffee. Bueno, tenemos esta que aunque sea de Navidad yo sigo usando las tazas de Navidad, aunque no sea Navidad porque hay que darles uso. Estas dos me las compré en Madrid y no recuerdo si son del Tiger o de Primark. Luego tenemos esta que esta me encanta. Me la regaló mi hermana por mi cumpleaños. Aunque no va muy bien en el microondas. O sea, para meter en el microondas como que se calienta mucho lo que viene siendo la taza y no lo de dentro. ¡In New York! Evidentemente me compré una taza en Nueva York. Luego tenemos esta que está rota, no sé ni de dónde es. Y luego tengo estas que tengo dos. Una está en la plaza, pero es que es prácticamente igual. Tiene una frase y luego un dibujito. Y creo que son del Alehop. Ahora tengo que meter todas las tazas de vuelta a la vitrina. Quedan más, pero estas son como mis favoritas y son las mías. El resto es como son más de mi casa. Estas las compré yo, que no son pocas. Y una vez enseñadas las tazas, que por cierto me olvidé de deciros que esta es de Temu. Mientras me tomo el café voy a estar viendo videítas de YouTube. Nos vemos ahora. Voy a grabar este video en el baño, efectivamente. Y creo que voy a estar utilizando como productos que tengo medio olvidados en mi colección. Cosas que no suelo utilizar. Así que voy a hacer la selección y vuelvo. No os fijéis en el fondo, ¿vale? El fondo es incierto. Como el futuro. Vamos a empezar con un mini haul. Porque quiero utilizar cositas de aquí. Desde Huda Beauty me mandaron este neceser que no me puede gustar más. Nos han mandado este espejito monísimo. Estas pinzas que son las que voy a estar utilizando para recoger mi pelo. Pegatinas. Un folleto súper chuli. Y luego dentro del propio neceser vienen dos neceseres que son aún más monos. Que uno pone Thin Pink y te vienen todos los productos en rosa. Y luego tengo también el tono Peach. Y tenemos aquí dos correctores que creo que voy a estar utilizando. Pero no sé si van a ser de mi tono. Vamos a empezar. Bueno, voy a coger un primer porque eso me he olvidado. Antes de todo me voy a poner las piencitas. Mucho mejor. Ahora sí que podemos empezar. Tengo aquí mi espejo para poder verme bien. Bueno, tengo un poco de restos del maquillaje de ayer. Vamos a ignorarlos. Y vamos a ir con este primer que hace un montón que no utilizo. Es el de Morphe por Meredith Duxbury. Que básicamente lo compré en Estados Unidos y es en versión espuma. Olía mal. Y ya me estoy acordando de por qué no lo uso. Yo es que lo de hacer productos para el rostro que huelen mal no entiendo. Vamos con dos productos diferentes. Vamos con este y este. Son ambos en barra. Creo que este me va a quedar un poquito oscuro y este un poquito claro. Así que los voy a mezclar. Este es de Estados Unidos y este es del vídeo de productos por un euro. Que no sé por qué no lo uso más porque me encantó. Este de Estados Unidos es mucho más denso. Difuminamos. Vamos con estos. Es que el peach creo que ambos son muy oscuros. Y esto es oscurísimo. Y esto es básicamente para neutralizar las ojeras. Que no tengo muchas ahora mismo. Y el rosita sería para iluminar. Vamos a ir con el rosa. Pero es que esto a mí no me va a iluminar nada porque es muy oscuro. Me parece que crea como una sensación de cara cansada. Lo voy a mezclar con un poco de este corrector de Revolution. Mucho mejor, la verdad. Vamos a ir con el colorete que vamos a estar usando este de Rimmel London. Creo que me estoy pasando, pero no pasa nada. Me gusta este toque tan exagerado de colorete. Vamos ahora con este bronceador que es de Physicians Formula. Y es el Mate Monoi. Uy, se ve muy cálido. No es tan cálido en la vida real. Uy, le va muy bien con el colorete. Un poquito por aquí y un poquito por la frente. Estoy yendo rápido con el rostro porque lo interesante van a ser los ojos. Y en mi alador voy a coger este de aquí, que es de Chiclam Moonside Highlighter. Que como veis es una pasada de brillante. Hoy vamos a hacerlo todo exagerado. Y me la pela. Me apetece. ¡Toma ya! Vamos con las cejas rápido y corriendo. Voy a estar utilizando este stick de Catrice. Nunca lo volví a utilizar después del vídeo, sinceramente. Así que me parece un buen momento como para redescubrirlo. Lo que me molaba era el cepillo, que cepilla de puta madre. Vamos ahora sí que sí con los ojos. Y voy a estar utilizando la paleta Norvina Collection volumen 3. Y vamos a improvisar porque no tengo absolutamente nada pensado. Nada, 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 nada. La paleta es esta por si no os acordáis. Bien colorida. Da color a la vida con una buena paleta de sombras. Ahora, pues empezamos con naranja. Toma que toma que toma. Bueno, si va cambiando la luz, disculpadme, es que estoy utilizando la luz natural y entonces es lo que suele pasar. Sobre todo en estos días que el tiempo está revolucionado y no sabes si hace frío, si hace calor, si hace viento, si llueve, si graniza. Hoy por la mañana granizo. Me quedé loca. Creo que voy a hacer un Catrice como muy chuli, pero para eso tengo que oscurecer. Ajá. Ok. Vamos a cortar la cueca. Y para ello necesitamos un bastoncillo y agua micelar. And when you're gonna tell her. Tal que así. Oh, qué bonito. Ok. Bien. Bien, 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 bien. Uno, dos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Coger un eyeliner verde y vamos a hacer un eyeliner para marcar la cuenca. Tanto el eyeliner como el pincel son de Zeta Beauty, que hacen los mejores delineadores que se activan con agua. Ahora aquí necesito mucho pulso, mucha paciencia y mucha suerte. Me voy a acercar mucho al espejo porque si no soy incapaz. Bueno, más o menos. Vamos con el otro. ¿Ahora qué vamos a hacer? Dejadme pensar. Creo que ya sé. Voy a cerrar el eyeliner y voy a coger otro eyeliner y voy a hacer otro que se cruce. ¿De qué color? ¿Negro? Igual. Negro me parece bien. When you're gonna tell her that we did that too. La he liado pollito. No pasa nada. Lo bueno del maquillaje es que borras y vuelves al tepado. Mola, eh. Mola. Este ojo ha quedado peor, pero por la forma del eyeliner verde. Y ahora lo que vamos a hacer es añadir brillo brillo. Tenemos esta paleta de Technique, que cuesta literalmente 3 euros. Tenemos también esta paleta de Crash, que tiene unos colores, vamos, preciosos. Creo que voy a usar esta y voy a usar este color, porque es una joya. Mirad esto, por favor. Qué bonito. Mirad eso. ¡Wow! Qué bonito tú. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues añadir un color en el lagrimal para dar más toques de color. ¿Por qué? ¿Por qué no? Igual un violetita. Me encanta. Creo que esto es lo que viene siendo el look de ojos. Vamos a añadir más que de pestañas, que voy a estar utilizando esta de Still Outer. Y habríamos terminado con los ojos. Esta máscara de pestañas la debería utilizar más, porque es una locura. Funciona muy, muy bien. Y para terminar vamos con los labios, que desde Mina me estuvieron mandando un montón de ellos. Look at this. Entonces, no sé si ahí ir al pito pito gorgorito o ir directamente con este, que es un tono nude. Porque teniendo en cuenta que los ojos son tan boom, igual un tono neutro tipo este, que este es el tono 254, le va bien. Me encanta. Os voy a acercar para que veáis sobre todo el look de ojos. Me muero. Me encanta, porque hacía un montón de tiempo que no hacía algo así. Estoy por hacer un plan solo para reducir el make-up. En fin, que con esto y un bizcocho, nos vemos la semana que viene con otro vídeo más. Si os ha gustado, como siempre, dadle un gran like. Suscribirse en el botoncito rojo que tenéis aquí abajo. Y seguirme por todas mis redes sociales, que son todas estas de aquí. Y nada más. ¡Chao, chao!